¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, bienvenidos a esta jornada súper calurosa de miércoles. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, Noelia. Bienvenidos a todos. Un placer saludarlos, recibirlos con una máxima que va a estar cerca de los 37. Ya lo sufrimos ayer también. Así que bueno, en un ratito vamos a estar dando recomendaciones para evitar el golpe de calor y principalmente hablando con especialistas en materia del tiempo, profesionales, para saber lo que va a pasar hoy en Horas de la Tarde. Vamos a entrar directamente en tema. Estos son los que queremos destacar en esta edición del mediodía, nuestros títulos. Los temas que tenés que saber a esta hora arrancamos con este homicidio en Godoy Cruz. Un motociclista fue asesinado mediante un disparo en la espalda. Ahora buscan al autor del crimen ocurrido en Godoy Cruz. El conductor, identificado como Darío Osvaldo Martínez, de 24 años, recibió el disparo tras discutir con otro hombre. Pudo escapar del lugar hasta que perdió el control y cayó al piso. Buscan a un conductor que huyó. La policía busca al joven conductor de un Volkswagen Gol que atropelló y abandonó a una chica a la salida de una fiesta de egresados en Luján. La familia y los amigos piden que quien lo haya identificado brinde información a la justicia para poder localizarlo y someterlo a proceso. Además, otro de los temas que compartimos aquí en el mediodía, conflicto con los pilotos. Tras la suspensión de 376 empleados de aerolíneas por sus acciones gremiales que resintieron los vuelos, los gremios aeronáuticos anunciaron un paro para el próximo lunes. Las autoridades temen que esto pueda entorpecer las operaciones aéreas con motivo de la cumbre del G20 de Buenos Aires. El rostro de la vendimia. Este es el diseño que acaba de aprobar el jurado como sistema de identidad y comunicación para promocionar en el país y el extranjero la edición 2019 de nuestra fiesta máxima. Los ganadores de la propuesta son Juan Pablo Encina, Federico Bordón y Pablo Morales. 13, 3 minutos, 32 grados 3. Ya a esta hora la temperatura puede llegar a 36, 37 y algunos se animan a decir hasta 38. Epa, Gonzalo Titito Fernández, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo le fue en la cancha? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Nos fue muy bien porque vimos ganar a la selección nacional que despidió el año con un triunfo ante México anoche en el Malvinas Argentinas por 2 a 0. Pero lo destacable, lo más importante es el apoyo de todo el plantel para este cuerpo técnico que será ratificado por el presidente de la AFA, pero se lo voy a contar dentro de un rato. Bueno, por algún momento me dio la impresión de que a Escaloni le faltaba un poquito más de audacia, pero un ratito lo vamos a hablar con Titito. Bueno, emocionado después cuando termina el partido. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a nuestra compañera que está en el móvil en vivo. Llega la información, está hablando el gobernador Alfredo Cornejo en este momento. Sí, Silvia Santos con la información habla del gobernador de la provincia. Silvia, adelante, te escuchamos. Ustedes le han hecho el propio periodismo. Muchísimas gracias, qué tal, buenas tardes. Bueno, con la presencia de gran parte del gabinete, también hay legisladores y casi todos los intendentes oficialistas de la provincia. El gobernador Alfredo Cornejo acaba de anunciar que por decreto se promulga el artículo 198 de la Constitución Nacional que limita a sólo un periodo la reelección de los intendentes. Esto afectaría a 8 intendentes de la provincia, quedando 10 de estos intendentes disponibles para poder participar de las próximas elecciones. Esta es la información más importante. Se limita entonces la reelección de los intendentes a solamente un periodo. Está contestando preguntas de la prensa y escuchamos ahora a Alfredo Cornejo. La primera de ellas, la primera temporal, es hay que preguntarle a Celso Jaque por qué nunca ni siquiera intruyó un expediente para girárselo a asesoría de gobierno o a distintos asesores, al menos para hacer ese recorrido. Esa es una primera respuesta que hay que preguntarle luego a Francisco Pérez por qué no lo hizo con los múltiples pedidos que tuvo, incluidos de sus legisladores de su propio partido. Y luego, de respondidas esas preguntas, voy a responder yo por qué ahora. Sencillamente, porque en el año 2019 se van a elegir nuevamente intendentes, gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, va a empezar un cronograma electoral. De hecho, ya muchas provincias ya han fijado, hoy día lo pueden ver, han fijado ya cronogramas electorales. Y va a haber elección de intendentes, y si no es ahora, ¿cuándo? Creo que ya es una fecha límite antes de que hayan elecciones, que hayan convocatoria de elecciones. No mucho más que eso. La oportunidad y conveniencia creo que estuvo siempre. Estuvo en los periodos anteriores, y está en esta, acerca de dar señales... El gobernador está respondiendo a la pregunta de uno de los medios, que justamente requiere la información de por qué elige este momento para promulgar este decreto, para, justamente, explica el gobernador, para que el año que viene, en las próximas elecciones, sea solamente uno el periodo por el cual se puedan reelegir los intendentes. ¿No cree que por ahí pueda afectar a la hora de negociar ciertas cosas en la legislatura, como en el proyecto que envió ayer, para el que va a necesitar dos tercios, y si invitó a Abed y a Ifonso a esta conferencia? Sí, 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 por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien, la palabra del gobernador Silvio. En un ratito regresamos con repercusiones tras este anuncio del gobernador de la provincia. En un ratito regresamos allí para tener más opiniones con respecto a lo que se viene con cada uno de los intendentes del Gran Mendoza y también con el resto de la provincia con el tema reelección. Gracias, Silvia. Vamos a cambiar de tema. Está José Luis Verderico, nuestro compañero en línea, para hablar del juicio al celador del colegio Leonardo Murialdo en el departamento Guaymallén. José Luis, te saluda Sergio Suárez con Noelia Nieto aquí en el mediodía. Atentos, te hemos leído en las últimas horas, en Diario 1, pensando ya en el juicio que sería el próximo año. Sergio y Noelia, te saludan. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Buen día, compañero. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un gusto saludarlo. Bueno, había cierta expectativa en el Poder Judicial, y especialmente de parte de la víctima, la querés de la defensa, de que Alejandro Sala Romero fuera juzgado en juicio oral, no público, porque se le ha hecho un año, pero finalmente la justicia ha tomado la decisión de extender la investigación preliminar, preparatoria, hasta el día 6 de febrero del año próximo, hasta el miércoles 6 de febrero, porque faltan todavía producir algunas pruebas, muy pocas, pero todavía quedan pendientes de resolver, de incorporar a la causa, por lo cual, bueno, teniendo en cuenta que no va a ser el único debate del año próximo, que la justicia recomienza su actividad después de las vacaciones de verano, es muy probable que el juicio por abuso sexual contra el senador de Muriando se haga antes de las ferias del invierno del año que viene. Aproximadamente a fines de junio estaría prevista la realización de este debate, que, bueno, ha sido bastante esperado, muy seguido, por una causa que ha conmovido no solo al Poder Judicial, sino también a esa comunidad educativa en Guaymadento. José, ¿todas las pruebas conducen a que el hombre fue quien cometió el abuso? Bueno, hasta este momento, es decir, está detenido con prisión preventiva, hasta este momento las condiciones procesales lo complican, pero después habrá que ver qué pasa en el debate, donde el Tribunal de Sentencia debe encontrar un grado de certeza mucho mayor. Lo conversábamos con gente de la justicia, con abogados, nos da la impresión de que únicamente el beneficio de la duda podría salvar al senador de Muriando de una segura condena a prisión. Por eso, por eso te lo pregunto, porque son tantas las versiones que han circulado por parte de los padres, por parte de la gente, muchas cosas se dijeron en un momento. Bueno, hasta ahora, como grado de certeza absoluto, es que esa niña de cuatro años, que era alumna de una sala de cuatro del colegio Muriando, fue víctima de un abuso. Los médicos lo han demostrado, se lo han explicado a la justicia de garantías, eso es cierto por ahora. La niña ha identificado algunos rasgos de quien sería su agresor, ahí también hay una cierta inclinación en que podría tratarse de Salas Romero. El punto es que necesita un tribunal para dictar una condena, algo más que una sospecha leve o muy cercana, sino una certeza. Acá está en juego lo que te decía, una de las últimas pruebas que quedan pendientes. Queda para el año que viene la respuesta de un organismo médico que dictamine si la niña puede ser sometida a una rueda de reconocimiento de personas. Bien. Finalmente, si este trámite se produce, Salas Romero va a ser expuesto ante la niña, junto a otras personas, de características muy parecidas, para ver si la niña lo identifica como tal. Esto puede llegar a, digamos, poner un poco la tapa a esta historia. Claro. José, gracias. Está muy complicada para Salas Romero. Muy bien, te agradecemos este contacto con el mediodía del 7. Bueno, un abrazo, que sigan bien, buenos días. Bueno, hasta luego, buenos días. Once minutos pasaron de las trece. Bueno, en un ratito vamos a retomar la información en vivo desde Casa de Gobierno con esto que estaba diciendo el gobernador Alfredo Cornejo respecto de la reelección de los intendentes. Un tema verdaderamente polémico. Claro. ¿Cuántos quedan fuera de juego pensando en las elecciones próximas? ¿Quiénes sí pueden ir por la reelección? Tanto del PJ, de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical. Será uno de los temas importantes que vamos a seguir debatiendo en un ratito aquí en el mediodía del 7. Bueno, y ahora vamos a compartir más información deportiva, Gonzalo. Adelante. Y nos vamos a las Alvinas, a lo que fue una verdadera fiesta. Comenzó el partido con una cantidad de gente. Terminó con más de 40.000 personas. El estadio se llenó de chicos. Y la felicidad de ver nuevamente en Mendoza la selección nacional. El capitán Gabriel Mercado, junto con Chiquito Romero, de los más experimentados. Y apareció Icardi, sí. Se rompió el maleficio. El pelotazo de Ruli. Fíjense, la baja con el pecho Icardi. Habilitación espectacular de Eric Lamela. El enganche. Ya cuando enganchó, se sabía todo lo que iba a ser este tremendo goleador que ojalá pueda demostrar lo mismo que hace en el Inter en la selección nacional. Tenía que abrirse el arco y se le abrió. E iba un minuto nada más. Nada que hacer para Corona ni para la defensa mexicana. Un equipo de México devaluadísimo. Lamela que intentaba. La pelota se iba besando el palo derecho de Corona. Fíjense. Intentaba Argentina. Scaloni. En un rato vamos a hablar de Scaloni. No ahora. En un rato nada más. El tiro libre de Guzmán. La pelota se iba por arriba del travesaño. Hasta el momento Ruli era el arquero. Pero en el segundo tiempo debutó Gazzaniga. Pablo Gazzaniga, el hijo de, acá lo vamos a ver, el ex arquero del Deportivo Maipú y River Plate. Campeón con el equipo del Bambino Beira en el 85-86. Era el tercer arquero después de Pumpido y Sergio Javier Goicochea. México en el segundo tiempo tuvo sus chances. Fíjense. Excelente tapada de Gazzaniga. Impresionante. Tremendos reflejos del arquero. Para sacar ese cabezazo se dormía a mercado y tapaba muy bien Gazzaniga, el arquero argentino. Y nuevamente el arquero que volaba hacia la derecha. México tuvo un par de chances. Y vos decías, Suárez, que sentías que en algún momento le faltaba. La ovación cuando salió Icardi e ingresó Paulo Dybala fue estremecedora. Es que la gente empezó a pedir Dybala, Dybala, Dybala. La gente lo pedía, Scaloni lo metió y a Dybala también se le abrió el arco. Y vos decías, Sergio, que le faltó audacia. Es un partido amistoso absolutamente desvirtuado por la cantidad de cambios. En un momento hizo México cuatro cambios juntos cuando inició el segundo tiempo. Fijate la pleta de etapa de Gazzaniga. Un tiro de larga distancia. Espectacular el tiro de Guzmán y Gazzaniga abajo volando. Demostrando que Argentina tiene otro arquero más en el que puede contar. Porque recordemos que afuera están Armani y Andrada. Uno por lesión y por la final de la Libertadores. Y Armani por la final de la Libertadores. Excelente lo de Giovanni Simeone corriendo desde la mitad de la cancha y esperando el momento junto para habilitar a Paulo Dybala. ¿Cómo se cantó este gol? ¿Cómo lo gritó la gente? Es que la gente esperaba que Icardi y Dybala pudieran romper el maleficio de no poder convertir en la selección nacional. Estaba habilitadísimo Paulo Dybala. Pero lo de Simeone, que es un delantero de área, un delantero de gol, corriendo desde la mitad de la cancha, no es lo suyo. Y sin embargo lo hizo perfectamente una pelota brillante. Te decía, un partido desvirtuado. Habría que analizar la posibilidad de que no sean tantos cambios. Más allá de que uno está probando, los técnicos están probando. Pero se desvirtúa el partido, ya no saben quién tienen que marcar, en los centros de quién es la marca. Lo cierto es que Argentina fue una verdadera fiesta. Los jugadores apoyan al entrenador. El entrenador se emocionó al final del partido. En un rato vamos a hablar de Scaloni, pero lo dejamos para otro bloque. Ahora los jugadores son los que hablan. Me diría que emocionado, porque la oportunidad que tuve, sinceramente, es difícil que puedas seguir hablando. Fue muy buena, no lo esperaba y nada más. Nosotros los jugadores estamos muy contentos con todo, con el técnico, con Leo, con Walter, con Pablito, con Martín, con todo el cuerpo técnico. Y la verdad que después decidirá la dirigencia, pero la verdad que nosotros estamos muy contentos. Dijiste más allá del gol, pero como delantero era algo que deseabas convertir un gol con la número 9 de la selección argentina. Sí, era algo que me faltaba y bueno, hoy se dio y la verdad que muy contento. Como dije, en Córdoba también, acá se dio también que la gente me tiene un gran afecto. Entonces, bueno, agradecido principalmente por eso y feliz por el resultado, por el partido, porque fue un partido parecido en el que ellos tuvieron la pelota, pero en ningún momento crearon daño. Creo que tuvieron una en la que Pablo sacó una muy clara, pero después creamos un match y contento por el gol también porque se me dio. La verdad que feliz, es contento, pudimos tener varios triunfos. El jugador que entra da el máximo, se ve que hay un funcionamiento en equipo, así que todo el mundo está muy contento. Se hizo un cambio de generación, vinieron todos chicos nuevos que la verdad que se adaptaron bien a lo que es el ritmo de la selección, jugaron libre como juegan en sus clubes, que esas son las cosas importantes, digamos, ¿no? Y el Lío le dio las libertades para que los chicos se sientan cómodos y la verdad que se hizo un gran trabajo en estos seis partidos que hemos jugado. Yo creo que la gente nunca perdió el cariño por la selección, porque de hecho cada lugar que hemos jugado han ido y han llenado, hasta cuando hemos jugado en el extranjero. El tema sí es que es normal que la gente después de tanto tiempo quiera que la selección gane un título, entonces esas son cosas normales que por ahí se sienta por ahí que falta algo, digamos, pero la relación siempre estuvo buena, siempre estuvo muy bien y creo que lo demostraron en estos dos partidos, tanto en Córdoba como hoy acá en Mendoza. Soy joven, tengo mucho que aprender, hay muchos jugadores que tengo que seguir mejorando, que tengo que seguir aprendiendo de ellos, hay muchos jugadores que están muy arriba y tengo que tratar de verlos, de copiarlos y sobre todo la gente que tiene más experiencia. Mis ganas y mi ilusión es seguir estando y ojalá que podamos seguir sumando minutos, ojalá que el técnico que esté no desarme este grupo que seamos, que somos, Scaloni ha formado un grupo increíble, esperemos que, bueno, ojalá que siga porque es un gran técnico y tiene mucha seguridad del mismo. Estamos trabajando muy bien, creo que en esta gira que tuvimos los partidos hicimos las cosas muy bien, así que nada, todos muy contentos por los trabajos que veníamos haciendo, positivos y mirando en el futuro que es lo mejor para nosotros. Sí, estamos haciendo las cosas bien para que la gente confíe de nosotros, tratamos de transmitirle entusiasmo y darle alegría que hace mucho que no le damos. Puedo decir que tuvo un proceso de transición bastante bueno, altamente positivo y bueno, lo evaluará el comité ejecutivo y todo, creo que tiene todas las cosas para hacerlo, así que va a depender de lo que decía el comité ejecutivo, nosotros lo único que decimos y evaluamos es lo que pasó en estos seis partidos. ¿Cómo me gustó Roberto Pereira, el tucumano? ¿Cómo corrió anoche, Dios santo? Lo quiero siempre en mi equipo. Se le nota el acento, ¿viste? Sí, sí, genial jugador. Volvemos a la Casa de Gobierno, allí está nuestra compañera Silvia Santos. Silvia, adelante nuevamente, te escuchamos y te vemos. Muchísimas gracias. Bueno, gran revuelo periodístico y supongo que también político, ¿no? Con el anuncio en conferencia de prensa del gobernador Alfredo Cornejo. ¿Quién nos va ahora a vertir su opinión con respecto a lo que se acaba de anunciar? Es el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Salazar, que justamente tiene que ver con limitar la reelección de los intendentes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días y bueno, efectivamente, acompañando al gobernador en este anuncio, que es la promulgación a través de decreto de lo que fue en su momento un plebiscito que se llamó para la reforma del artículo 198 de la Constitución, donde lo que hace es limitar la reelección de los intendentes a un solo periodo, a un solo mandato. Y bueno, en su momento nosotros nos expresamos públicamente con el resto de los intendentes de Cambio de Mendoza, firmamos una nota que le enviamos al gobernador hace ya unos meses donde pedíamos la promulgación de esa reforma constitucional, reforma que ya lleva mucho tiempo y que por otro lado, bueno, nunca fue promulgada por el gobernador de aquel entonces esos jaques. Y bueno, finalmente el gobernador ha tomado la decisión y me parece que es un aporte a la institucionalidad, es un aporte a una mayor calidad de democracia representativa para la provincia y que bueno, me parece que limitar las reelecciones de los intendentes a un periodo es algo absolutamente razonable y que estuvo siempre en el espíritu de la reforma de aquel momento. Recordemos que cuando se votó el 83% de la población dijo que apoyaba la enmienda así que bueno, me parece que es una buena resolución la que ha tomado el gobernador. Intendente, como usted decía, casi todos los intendentes de Cambiemos faltó Mario Abed y el intendente de San Carlos, Jorge Difonso. ¿Cómo está maestro? ¿Estuvieron presentes en la reunión? ¿No estuvieron en la conferencia? Bueno, ellos en su momento acompañaron la nota del pedido, habría que conversar con ellos para ver cuál es su postura, pero bueno, la verdad yo creo que esto es un aporte a la institucionalidad de la provincia y respondo por mí básicamente y me parece que es muy bueno para la calidad democrática, insisto, también para la renovación de toda la provincia y bueno, me parece que de ahora en más se abre todo un debate acerca del próximo cronograma electoral y quiénes estarán y no en condiciones de presentarse en las elecciones del 2019. El gobernador hablaba de 8 intendentes que no pueden hacerlo, no pueden presentarse a la reelección, sí, los otros 10 intendentes porque es un periodo, es así, ¿no? Claro, efectivamente, la interpretación del artículo votado por la gente es que hay una sola reelección posible y el párrafo de la clara dice que aquellos que ya han sido reelectos tienen que esperar un periodo para volver a postularse, o sea, es como una condición expresa que aquellos que ya han tenido una reelección no es que no puedan hacerlo sino que tienen que dejar pasar un periodo. ¿Eso afecta también al Departamento de la Paz? La pregunta es concisa es porque Gustavo Pinto dejó la intendencia a Diego Guzmán, el problema es para, digamos, para Pinto, no puede representar. Exactamente, debería dejar pasar un periodo, esa es la interpretación que hay jurídica y es la que fundamenta el decreto de gobernador. Bueno, nos ha quedado muy claro, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable, el intendente de Godoy Cruz está Diego García Salazar, entonces explicándonos un poquito más sobre este anuncio que acaba de hacer el gobernador que limita la reelección de los intendentes. Son ocho departamentos que no se van a poder presentar el año que viene en las próximas elecciones, tendrán que dejar pasar un periodo. Mientras tanto, quedan habilitados los otros diez departamentos en estas condiciones que acaba de anunciar Cornejo. Volvemos enseguida, muchas gracias. Gracias Silvia, hasta luego. Todo el mapa político o las intenciones que tiene tanto la Unión Cívica Radical, Cambiemos, el Partido Demócrata, el PRO, en fin, todos pensando ya en las elecciones. Bueno, pero hay que recordar también que en muchos de los municipios hay intendentes que llevan muchos años. Sin olvidarme del PJ, por supuesto, otro de los partidos fuertes de la provincia. ¿Hacemos una pausa? La quita. Ah, bueno, la compartimos, dale, no lo había escuchado. Momento entonces de repasar actividades culturales que ya mismo vamos a poner en pantalla www.ciudadesmendoza.com Muy bien, la acompaño con la Feria de la Música 23, 24 y 25 de noviembre gratis de 17 a 24 horas en la nave cultural. Show, charlas, vinilos, cine, DJs, instrumentos, foodtracks, libros, fotografía y talleres. Aprovechá esta muy buena propuesta de Mendoza Ciudad, Feria de la Música. Aumentó la temperatura 34,2. Desde que empezamos 2 grados. Está subiendo y con ganas. Habrá que tomar todos los recaudos necesarios para evitar el golpe de calor. Pausa, ya volvemos. Ya venimos. Yeah, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, 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 bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral, quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, tus ojos me concentran como a verar, contigo me sube el ojalá, te toco y hasta el mundo deja de ir, ahora nosotros ni la muerte nos va a separar, bebé, yo soy tuyo, na' más. Yeah, 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 yeah. Este miércoles, en Jumbo, aprovecha peseto o colita de cuadril el kilo, a 219 pesos, supremas frescas de pollo el kilo, a 99 pesos, y pollo congelado el kilo. Yo no tengo miedo de mojarme el pelo, el cloro, no me preocupa, porque uso Pantene. Edición de Verano Pantene, su fórmula provitaminas, penetra y retiene la hidratación, dejando tu pelo más fuerte. Y con mi pelo Pantene, no hay nada que me detenga. Edición de Verano Pantene, porque fuerza es belleza. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá, a ver las redes. ¿Qué es? ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Convertí tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Soy Laura López, periodista de Ovasión. El próximo 24, disfrutemos la super final. Y vivamos el fútbol en paz. Es una iniciativa de Grupo América. Telequino, esta semana 6 millones de pesos, más un viaje por Argentina y un auto 0 kilómetro. Y con tu número de cartón, 5 motos 0 kilómetro. Y si esta semana te toca a vos... Recuerde, del 20 al 26 de noviembre, vence el impuesto inmobiliario. Si aún no recibió su boleto, puede descargarlo en www.atm.mendoza.gov.ar O llamar al 148, opción 1, para más consultas. ATM, Administración Tributaria Mendoza. En Río Shop Deco, encontrá todo para estas fiestas. El mayor surtido y el mejor precio para tu mesa navideña. Y además, todo para este verano. Y como siempre, la mejor financiación. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godecruz. Las tardes más entretenidas las encontrás en Pamela a la Tarde. Toda la información y los invitados más interesantes. De lunes a viernes a las 15.30, Pamela a la Tarde. Nos vemos en el 7. Será la fiesta del año. Será la mejor. Fiesta aniversario, 40 años, el santo. Y 40 años, del Videla Música Show. 22 de noviembre, en vivo, el fenómeno Ulises. Y otras bandas invitadas. Nuevo estadio abierto al santo. Adquirí tus tickets ya, en Chamurroquería. Ficción, calle Lavalle, calle Las Heras. Cata Turismo y Ticketek, con todas las tarjetas. Ulises en Mendoza. 22 de noviembre, en vivo, invita, junior mayorista. Óptica Latino presenta el nuevo cristal full block. Con tres tipos de filtros. Filtro ultravioleta, filtro antirreflejo y filtro para la luz azul de las pantallas. Totalmente sin cargo con la compra del armazón. Y en el armazón, 50% de descuento. Recibimos tu obra social, tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Óptica Latino, Lavalle 45, Ciudad de Mendoza. Y en San Martín, Albuera y Nogues. Ofertas imperdibles en Gama Hogar. Pretemporada de heladeras y ventilación, con gran variedad de modelos. Heladeras Brickett, 250 litros, 12 cuotas de 1,586 pesos. Ventilador Atma, 16 pulgadas, 12 cuotas de 274 pesos. Banco Miami Contado, 996 pesos. Solo por noviembre, beneficio especial en financiación. Compra en noviembre y paga la primera cuota en enero de 2019. Te esperamos en nuestras bursales. En la tómbola combinada ya ganó tu amigo, un compañero y también tu tío el obrero. El próximo seguro sos vos. Hay más de 1.600.000 pesos en premios. Seguinos en vivo este domingo a las 19 por la pantalla del 7. Tómbola combinada, la alegría de ganar. Seguridad. Hablamos de lo que sucedió en las últimas horas frente al hospital Encinas, departamento Gode Cruz. Un hombre fue asesinado esta mañana. Iba en una moto, conduciendo una moto. Y por momentos se generó una confusión porque se pensó que este hombre podría haber sufrido un accidente de tránsito. Pero no. Después se dieron cuenta de que se trató de un homicidio. El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 de este miércoles en la calle Talcahuano, departamento Gode Cruz, a muy pocos metros del hospital de la zona que es el hospital Encinas. La víctima, que es Darío Martínez, de 24 años, iba circulando en moto con un amigo de 21 años cuando tuvieron un problema con un Renault 12. Los hombres cayeron al asfalto, la moto quedó en una sequía y luego el vehículo escapó. A partir de allí las conjeturas, la preocupación de los vecinos. Se había tratado de un accidente, se había tratado de una riña con esta situación que terminó con este hombre asesinado a tiros. Hay una investigación en marcha ahora. De hecho, quería agregar, Sergio, perdón, que tenía un disparo por la espalda. Fíjate vos que después rápidamente fue sencillo determinar que no se trató de un accidente porque la persona tenía una herida de fuego en la espalda. Seguramente van a continuar con la investigación. Y la verdad es que esta situación también despertó malestar en los vecinos que salieron a reclamar por mejoras en las condiciones de la seguridad vial de la zona. A partir de esta oportunidad, de este hecho, de este suceso, los vecinos hablaron con Noticiero 7 preocupados por lo que viene pasando, principalmente en materia de seguridad vial. Dicen que faltan semáforos, que faltan condiciones por la gran cantidad que hay de niños y de gente que va al hospital o que cruza por la zona. Mira. De nuevo acá el asfalto ha puesto allá esas adoquines para frenar, pero de allá a cuando vamos a tomar el micro, yo no, pero voy al hospital. Esta es la peatonal que yo tengo que cruzar. Y a veces miro para allá, no viene nadie, pero me olvido de mirar para allá. ¿Y qué hago? Freno. Y que sea lo que Dios quiera. Vienen muy rápido los vehículos. Es una velocidad increíble como pasa. Mire, nosotros acá estamos haciendo reclamos, que estamos firmando con firma. Necesitamos más adoquines. Pedimos un semáforo también a la puerta del hospital. Lo que pasa es que acá hacen rehabilitación a los niños a la tarde y en la mañana a la gente. Y a veces los mismos vecinos tenemos que pararnos en el medio de la calle para frenar los autos para que puedan pasar, porque no se puede pasar. Y ya hemos tenido en el transcurso de cinco meses, de lo que va más o menos, ya tenemos cuatro muertes. En la puerta del hospital lo que es la... Necesitarían algo que frenara la rapidez de los vehículos. ¿Semáforos en qué lugares? En la puerta del hospital, que tiene el ingreso de toda la gente y los niños que bajan vienen de la escuela. No hacen caso. La gente pide, pero no le hacen caso. Hay un barrio de muchos niños, también está esa posibilidad de que los chicos salgan a la calle. Claro, y vienen muchos al hospital. Hay una escuela acá también. Y es peligroso, porque los niños, la gente grande, peligra. Faltan tres días nada más para la superfinal. Faltan tres días nada más, ¿eh? Empieza el nerviosismo, se terminaron los partidos de la selección. Boca-River, River-Boca. Hoy había conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto. Y la canceló. Gallardo, no habla con la prensa. Hay un hermetismo tremendo por este superclásico. Los nervios de punta y lo que les contábamos ayer en el mediodía. Es Coco, out. ¿Quién lo dijo? Escuchame, pero hay enojo de los periodistas deportivos porque parece que hacen algunas cositas como para confundir. Por supuesto. Ayer, cuando nosotros en el mediodía le contábamos que Escoco se había tomado la pierna, se había resentido de su lesión, se había acercado Mora, le había tocado la cabeza, le había dado un abrazo. Fue así, fue reemplazado por Mora en el partidito, en el táctico que estaban haciendo. Pero después salió que había jugado Escoco, que Escoco se estaba poniendo en forma para jugar el superclásico. Quedó descartado. No va a jugar el partido ante Boca, pero sí, en el hermetismo, como les decía, pusieron custodia en la autopista en River. El mellizo no quiere que nadie sepa absolutamente nada. Y la gente ya está viviendo el superclásico. Mañana en la cancha de Boca va a haber un entrenamiento a puertas abiertas. Ahí ya se va a empezar a poder ver un poco más. Bueno, no me crea nada, porque no se va a ver nada. Van a esconder todo, solamente para que los jugadores sientan el aliento de la gente. El tema es que va a haber más de 50.000 personas en un entrenamiento. Va a ser algo histórico, algo que no ha sucedido nunca. Acá en Argentina, en el año 88, cuando el River de Menotti presentó todas las estrellas, Borgui, ¿se acuerdan? Ante el Verona de Italia, cuando se fueron Canigia y Troglio a jugar al fútbol italiano. Ahí Menotti presentó, hubo 10.000 personas en un entrenamiento de River. Después no volvió a suceder más. Después sucedió antes de lo de Menotti en Nápoli, con Maradona. Pero hace muchos años de eso, ¿no? En el 84 fue. Yo iba a la... ¿Habían nacido aquí, Noelia? Sí. Sí. Lo de Maniara de la Bombonera va a ser único. 50.000 personas van a presenciar un entrenamiento. Hay paquetes para llevar a la gente desde las provincias a la cancha de Boca para presenciar. Lo repito, ¿eh? Porque esto es histórico. Un entrenamiento. Se viene el Superclásico. Faltan tres días. No se va a hablar de otra cosa que no sea el River Boca del sábado a las 5 de la tarde. Sí, escuchó bien. 5 de la tarde. Porque por más que ayer en Argentina se anunció que se iba a jugar a las 4, el horario de verano en el fútbol argentino, que rige por más que sea un partido de Comebol, es a partir de las 5 de la tarde. Y Comebol aún no anunció ningún cambio de horario. Y, de hecho, está anunciado como fue desde un primer momento. 5 de la tarde el sábado explota el Monumental para el partido histórico. Ahora sí, ¿eh? Es histórico. Uno va a dar la vuelta olímpica. Suerte. Suerte para la gente de River y suerte para los hinchas de Boca. Bueno. Volvemos a la información en vivo con nuestra compañera Silvia Santos y esta polémica que se ha desatado por la limitación, finalmente, de los periodos de gobierno para los intendentes. Te escuchamos, Silvia, nuevamente aquí en el mediodía. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, polémica seguramente va a seguir habiendo. Y además del revuelo político y periodístico que se suscitó tras el anuncio del gobernador, habría que ver luego también qué opina la oposición, ¿no? Los intendentes de la oposición con respecto a esta decisión que se ha tomado de promulgar esta ley que reforma el artículo 198 de la Constitución Nacional. Estamos ahora con dos intendentes de Cambiemos, con el intendente Gustavo Soto de Tupungato y el intendente Miguel Ronco de Rivadavia para conocer también la opinión de estos departamentos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por estar acá. Bueno, la opinión es la que ha expresado el señor gobernador. Nosotros firmamos hace ya más de un año un documento solicitándole que promulgara el artículo, o la reforma, mejor dicho, al artículo 198 de la Constitución, que había sido por el 85% de los votantes de esa elección. Y que, bueno, por un fallo, conocido como el fallo Kemmelmacher, ningún gobernador se había animado a promulgar la reforma. Yo creo que lo que hace Cornejo está bien, se lo hemos pedido los mismos intendentes, los tres intendentes de Cambie a Mendoza, aún aquellos que ya vienen de algunas reelecciones y que, entre comillas, serían perjudicados por esta imposibilidad de volver a reelegirse. En el caso mío, este es mi primer periodo, por lo tanto tengo la posibilidad... ¿Lo va a hacer, intendente? Bueno, estamos trabajando y concentrados en la gestión. Será la gente la que lo diga, pero tengo la intención... ¿Está habilitado para hacerlo? Estoy habilitado y la verdad que me gustaría, porque hay proyectos que uno puede hacer, pero, bueno, creo que más adelante lo vamos a decidir bien y a dar a conocer. Creo que ahora nos tenemos que concentrar más que todo en la gestión y sí darle a la sociedad estas señales de que vinimos, que dijimos que somos Cambie a Mendoza y cambiemos y venimos a cambiar. Y una de las cosas es esto, es dar certidumbres en lo político, institucional, no solamente en lo que hablamos en público, sino también en privado. Muchas gracias, intendente. Gustavo Soto, intendente de Tupongato. Y vamos a hablar con Miguel Ronco, intendente de Rivadavia, que es uno de los 10 intendentes que está habilitado justamente para la reelección de un periodo nada más y si no hay que esperar un periodo para volver a presentarse. En su caso, intendente, ¿habrá reelección en Rivadavia? Bueno, la verdad que nos está yendo bastante bien. Creo que la sociedad lo está asumiendo así y ha pedido del gobernador que el sábado tuvimos el almuerzo de la FAI y me dijo que a él le gustaría que yo me eligiera. Bueno, estamos evaluándolo, creo que así va a ser y todo depende de la ciudadanía. La ciudadanía es la que manda. Llega el momento de las elecciones y en las urnas se manifiesta la gente y bueno, si logramos la mayoría volvemos a estar por un periodo más. Pero sí, queremos estar porque la verdad que los proyectos en 4 años son pocos, en 8 son suficientes y creo que más ya no conviene por muchos motivos. Pero nosotros firmamos, como decía Gustavo, aquel pedido del gobernador hace más de un año. Estábamos conscientes de que íbamos a estar si nos reelegíamos y ganábamos por un periodo más nada más. Y así estamos, aceptando lo que el gobernador hoy dispone. Intendente, más allá que usted decía, como dijo Soto y Salazar, que todos los intendentes de Cambia Mendoza apoyaron esta decisión, lo pidieron a través de un comunicado. ¿Hay algún intendente que está disconforme con esta decisión? Porque notamos la ausencia de algunos intendentes hoy presentes aquí en esta conferencia de prensa. No, no creo, porque ellos también firmaron en aquel momento ese pedido del gobernador. Tal vez, viste que por ahí se hace carne, todas estas cosas. A lo mejor es un dolor que se siente nada más, pero no disconforme. Creo que lo han firmado y lo han aceptado esto desde el momento que el pedido lo hicieron, lo firmaron. Y hoy por hoy creo que fue el momento justo que el gobernador se manifieste, porque ya dentro de muy poco empiezan a moverse las fichas del ajedrez, a ver quién va a candidatearse, quién no. Entonces, bueno, si hay intendentes que ya llevan más de dos periodos, tienen que saber que por un tercero no pueden ir. Entonces, hoy decir voy a ser candidato y que el decreto salga de aquí dentro de dos o tres meses, es injusto estar manoseando aquello que se postularon. Para mí es el momento justo que ha lanzado el gobernador el artículo 198. Muchas gracias. No, a ustedes, por favor. Muy bien. Bueno, Miguel Ronco, también intendente de Rivadia, con respecto a esta decisión del gobernador Alfredo Cornejo de promulgar la reforma del artículo 198 de la Constitución Nacional, que recordemos fue ampliamente apoyado por los ciudadanos en aquel momento, en aquella votación. Finalmente entonces se promulga y va a traer cola. Ahora una de las dudas es qué va a pasar con los proyectos de ley que envió el gobernador ayer a la Cámara de Diputados para pedir justamente endeudamiento por el próximo presupuesto, qué va a pasar con la oposición, si va a dar apoyo o no dar apoyo, y sobre todo qué van a decir los intendentes de los demás partidos políticos con respecto a esta decisión. Habrá que ver y seguramente lo vamos a seguir trabajando en nuestros noticieros. Muy bien, muy interesante cada una de las opiniones de los intendentes que tuvimos la posibilidad de entrevistar. Gracias Silvia, hasta luego. Hasta luego Silvia. Llega Pablo Gamba para hablar de un hecho que ocurrió el fin de semana, pero que ha tomado estado público ahora, y para ver si logramos entre todos, digo, saber quién es el conductor que abandonó a esta chica. Hola Pablo. Exactamente. ¿Cómo le va? Sergio, buenos días. Bienvenidos también. Bueno, realmente uno se queda preocupado y cuando ve los videos se alarma aún más. ¿Es raro todo o no? Es muy raro lo que ha sucedido, porque todo empezó en Luján de Cuyo, en el Ala Este del Acceso Sur. Después de una fiesta de... Una fiesta que se llevaba a cabo de egresados en la Quinta La Fermina. Ustedes podrán observar las imágenes en este momento que estamos compartiendo. Todo comenzó con esta fiesta de egresados de alumnos del Colegio Tomás Gode Cruz. Es terrible, es terrible como visten a esta chica de tan solo 16 años. Observen como vuela por el aire y cae inconsciente al suelo. ¿El conductor se da la fuga? El conductor está siendo buscado, se dio a la fuga, exactamente. Es un Fiat Uno, ¿no? Es un Gol, hablan de un Gol, exactamente. Es un Gol. Yo no alcancé a ver bien, pero vamos a prestarle atención. Que tiene un arreglo en su parte frontal. Bien. No es un detalle menor. No es muy difícil de reconocerlo o verlo en el barrio, en una cuadra o en un departamento. Exactamente. ¿Cómo comienza esto? En una pelea dentro del salón de fiesta, ¿sí? Comienza la pelea allí, se extiende hacia afuera, comienzan los forcejeos afuera y comienza la riña entre los alumnos. Dos grupos, distintos grupos. ¿Qué pasa con Lucila, la chica que es atropellada en el video? Sí. Intenta separar a los grupos de la pelea. Y se lleva a la peor parte. Y se lleva a la peor parte. Para que justamente se tranquilice la situación, pero no lo logra. Es más, esta persona sube al vehículo y sale a toda velocidad y la embiste. Ahora, si la persona estaba ahí y de alguna forma, digo, el conductor del vehículo estaba enmarcado en el momento de la discusión, de la pelea, alguien la debe conocer, entonces. Exactamente, están buscando. Es importante que también las personas que estaban en esa fiesta y que estuvieron en esta gresca, en esta discusión al final, si saben quién es el conductor del vehículo, tienen que hacer la denuncia porque atropelló a una persona y la abandonó. ¿Cuántos días pasaron de la fiesta? El viernes por la madrugada. Bueno, tenés sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. ¿Cómo alguien no lo va a reconocer a la persona que va a bordo de este auto y que provoca esto? Es terrible y observen, atropella a Lucila, la atropella y gracias a Dios cae al costado del vehículo y no debajo del vehículo. Claro, claro. Porque si no estaríamos hablando de un hecho fatal. Una tragedia. Sí, exactamente. Una fiesta de gresados, una fiesta de alumnos que termina con una víctima. Gracias a Dios no fue así. Gracias a Dios no fue así. Hoy cómo se encuentra Lucila. Sí, seguramente está herida y lastimada, pero no tenemos que lamentar algo ya irreversible como es la pérdida de su vida. Exactamente, quedó inconsciente. La asistió allí a ambulancia, la trasladó directamente hacia el hospital central. Hoy en día está en su casa, gracias a Dios se encuentra en su casa. Tiene un collarín, tiene su mano esguinzada, raspones por todo el cuerpo. Bueno, pudimos hablar con Laura, que es la mamá de Lucila, y nos decía lo siguiente respecto a lo que sucedió. El día viernes mi hija fue a una fiesta de egresados del colegio Tomba en Quinta La Fermina. Bueno, y lamentablemente hubo un hecho que se produjo una pelea dentro de la fiesta y terminó afuera con una riña entre chicos, el cual uno de estos chicos, con bronca y totalmente ebrio, se dirige a su auto, arranca y a gran velocidad, que lo pueden ver en el video, quiere investir al grupo. Lamentablemente, bueno, la que agarró fue a mi hija. La dejó tirada inconsciente y después no hubo manera de poder ubicarlo. Muchos chicos lo siguieron, le tiraron piedras, pero la verdad que nunca paró. ¿Cómo era el auto en el que se dirigía? ¿Están buscándolo? Sí, el auto es un gol gris, que tiene un detalle en el guardabarro, es como, aparentemente debe haber estado arreglado. ¿Tiene una parte blanca en la parte frontal? Sí, es como despintado, eso se ve muy bien en el video. Ese es el único detalle que tenemos. Bueno, hay gente que está dando nombres de una persona, pero realmente no podemos dar detalles de eso. ¿Cómo se encuentra tu hija? Bien, en este momento está bien, está estable, pero con dolores. ¿Qué lesiones presenta? Tiene un golpe importante en la cabeza, por el cual estuvo inconsciente hasta que yo llegué al lugar. Y, bueno, tiene un golpe grande en la cadera, en la pierna, tiene como un esguince en la mano derecha y un raspón importante en la cara. La denuncia la hicimos en la Fiscalía 15, Luján, Maipú, el día de ayer. Y, bueno, mi número es 1213-353953. Bueno, estoy dispuesta a recibir cualquier información para poder llegar a concluir este tema y que se sepa. Igual que tu hija, otro chico también presenta heridas, ¿le pisaron el pie? Sí, aparentemente, bueno, anoche recibí un mensaje que uno de los chicos tiene una lesión en el pie por haber sido pisado, que no alcanzó a correrse bien. Es tremendo ver el momento en que el auto la atropella. Es terrible y lo vemos porque fue captado por un celular. Alguien que se animó a filmar el momento. Alguien que se animó a filmar el momento porque uno no habría registrado nada. Que debe haber estado filmando otra cosa, en realidad, el momento de la pelea o algo así. No creo que haya estado esperando que saliera el auto atropellada chica. No, exactamente. Porque esa actitud es irracional. Estaba filmando la pelea. La pelea, la pelea. Y no es esperable. No, terrible. Tenemos un número para compartir, justamente lo vamos a repetir. Lo decía Laura, la mamá de Lucila. Pero lo vamos a repetir. Es el 261-335-3953. Lo repetimos. 261. Está en pantalla, Pablo. Lo pueden ver en pantalla. 335-3953. Teléfono para que puedan encontrar al conductor que se dio a la fuga. Y si alguien no quiere hablar con la mamá por alguna cuestión, por hacerlo anónimo, que se comunique al 911 al teléfono de la policía de Mendoza para proteger la identidad, alguien que sepa un dato o dónde está el auto o quién es el propietario, en fin, el dueño. Exactamente. Y a tomar conciencia, ¿sí? Es fin de curso, fin de año, fiesta de egresados. Se supone que tienen que ir a pasarla bien, a festejar, a disfrutar. Pero a veces los efectos del alcohol terminan en estas situaciones. Pero aparte es un delincuente el que se sube a un auto y atropella a una persona porque la quiere atropellar. Es terrible. De forma deliberada. Podría haber embestido a muchas personas, pero se alcanzaron a mover del lugar. No así, Lucila, que la tomó por sorpresa el vehículo. Es una conducta asesina. Un tema que lo vamos a continuar. Aparte no sabemos si la persona, el conductor del auto, iba alcoholizado o no. No, no se sabe. Han pasado tantos días que ya no sabés más nada. Exactamente. Solo se sabe que es un gol gris que en su parte frontal tiene un arreglo, ¿sí? En la parte del conductor. Insisto, los que estaban ahí deben saber quién es. Gracias, Pablo. A ustedes. Más tarde. Gracias. Nueva pausa aquí en el mediodía. Y ya volvemos. Día a día, la contaminación puede afectar tu cuero cabelludo. Head & Shoulders limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un pelo hermoso hasta el final del día. Head & Shoulders. Protección diaria contra la contaminación. Oh, el primer mate es durísimo. Ojalá que arranque para la izquierda. Primero no, para la derecha. Izquierda. Derecha. 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 Basta. El primero me lo voy a tomar yo. Tengo mañanita. Es tan liviana que hasta el primer mate es riquísimo. Desde el litoral llegó mañanita. Una yerba fácil de tomar desde el primer mate. En Aeropuertos Argentina 2000, todos los días vivimos historias como estas. Hace 16 años y medio, casi 7 años me fui. Voy a ser mamá y bueno, se lo voy a contar ahora. Mi papá no ha estado por muchos años, entonces como que mi abuelo representó a mi papá siempre. ¿Qué espero del otro lado de la puerta? Que esté la gente de Quiero, que esté mi mamá. ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Ay, me lo puedo creer! ¡Qué embarazada! Uno se va y cree que las cosas cambian. Y es así. Algunas cambian y otras no. ¡Qué felicidad te lo mató! ¡Cuánto tiempo! Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Mentira, por ejemplo. ¿Se la cantaste alguna vez pensando en alguien? Pero por supuesto. ¿Quién lo dedicó? A ver. ¿Quién lo dedicó? ¡Qué ganas de no verte nunca! ¿No era rescatista? Sí. A ver. De lunes a viernes a las 17.15. Incorrectas. Nos vemos en el 7. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Combatí tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Gabriel Canci Difusión presenta una comedia para toda la familia. Imperio. El musical. Donde triunfan la felicidad, los valores y la unión. Con la actuación especial de Joana Quinteros, Javier Bordeira, Gabriel Canci y Gran Elenco. Martes 27 de noviembre, 21 horas. Cine Teatro Plaza, Godoy Cruz. Entrada gratuita. Cupo limitado. Informes al 413-3255. Imperio. El musical. Invita Mendoza. Argentina. Si sos egresada o tenés una fiesta, vení a conocer las nuevas telas que tenemos para tu vestido. Tool bordado, encajes bordados, sedas, telas estampadas. Toda la última tendencia. Además, te recomendamos modista. Crisatelas. Tu moda. Tu estilo. Ahora, el 7 se ve en el canal 130 de DirecTV. Estamos en más plataformas para que tengas toda la información de Mendoza. Míranos también por aire, por Super Canal, en la televisión digital y online, a través de www.el7tv.com.ar. Nos vemos en el 7. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en J.R. Migliotti, Taller Integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo, 2.275 Laceras. Teléfono, 448-7588. En Río Shop Deco, encontrá todo para estas fiestas. El mayor surtido y el mejor precio para tu mesa navideña. Y además, todo para este verano y, como siempre, la mejor financiación. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godecruz. Se despide de Mendoza Interama Juegos. Última semana en Acceso Sur y la Madrid. Aprovecha el super pasaporte, pagas una sola vez y te divertís todo el día. Diariamente desde las 17 horas, domingo, despedida. Atención con una nueva medida de fuerza que se viene de los pilotos. A nivel nacional de líneas aéreas aquí en la Argentina. La amenaza justamente es llevar esta medida de fuerza por 24 horas. Ustedes saben que ha anunciado este paro para el próximo lunes por las 376 suspensiones de personal. Esto, anticipan, va a afectar a todos los vuelos en el inicio de una semana que es crucial para la República Argentina. Y que es la semana en la que se va a desarrollar la cumbre del G20. La protesta fue anunciada en una conferencia de prensa que se realizó hoy miércoles en el aeroparque Jorge Ñuberi. En la que Rubén Fernández de la Unión del Personal Superior, UPSA, aseguró que quieren dialogar y solucionar esto pacíficamente. El dirigente agregó que el lunes es el primer paso porque van a realizar otras medidas. Aclarando que esta protesta es por un tema salarial, por incumplimiento del acta firmado del año pasado. Y por negarse a la actualización de la nueva paritaria. La sanción que habían aplicado aerolíneas había sido por abandono o retención de tareas durante las medidas de fuerza que paralizaron más de 200 vuelos el pasado 8 de noviembre, según fuentes oficiales. Los gremios son APLA y WALA, así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico, que es APA, los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior, que es UPSA. Y que habían convocado una asamblea a partir de las 7 de la mañana de aquel día y terminó por transformarse en una medida de fuerza de largas horas. Bueno, si esto se replica este próximo lunes, la situación se puede tornar verdaderamente complicada, sobre todo lo que tiene que ver con la antesala de la cumbre que empieza el 30. Conflicto en aerolíneas, los gremios anuncian un paro por 24 horas para el lunes por las 376 suspensiones que han sufrido. Se viene un fin de año movido para la Asociación del Fútbol Argentino y su presidente, Claudio Tapia. ¿Por qué? Firmó un contrato la AFA con la empresa Uber, la de transporte, la de tan conflictiva con los taxis y con los remises. Y los taxistas se enojaron. Hoy fueron a protestar a la Asociación del Fútbol Argentino y van a seguir con las protestas. Ya lo anunció Marcelo Boeri, el líder de la Asociación de Taxistas Unidos, que van a protestar cada vez que la selección aborde un micro, que no van a parar e irán incluso hasta el domicilio del presidente de la AFA, Claudio Tapia. ¿Por qué? Todavía no está reglamentada en la ciudad de Buenos Aires la empresa Uber que ya firmó el contrato, reitero, para ser sponsor de la selección nacional. Escaloni, es el otro tema. El 29 de noviembre hay asamblea en la Asociación del Fútbol Argentino, donde Tapia le va a proponer a los asambleístas que Escaloni siga siendo el técnico de la selección nacional. No se sabe si hasta la Copa América de Brasil 2019, que va a comenzar el 14 de junio del año próximo, o si le van a hacer un contrato hasta el final de las eliminatorias. Y obviamente, como son los contratos con los técnicos de la selección, continúa después en el Mundial, en el caso de clasificarse al mismo. Recordemos que el que se viene es Qatar 2022. El 29 de noviembre, Tapia va a decir, les propongo que siga Escaloni y todos los asambleístas van a hacer apoyo, apoyo, apoyo. Escaloni va a ser ratificado como el técnico de la selección nacional argentina. Él quiere dirigir la sub-20, pero ahí van a buscar a otro. Seguramente será Pablo Limar o a lo mejor tienen algún tapado. Recordemos que Argentina no vuelve a jugar hasta la fecha FIFA del 18 y 26 de marzo próximo. Falta un montón, pero la asamblea es el 29 de noviembre y ahí seguramente vamos a tener la ratificación del técnico del seleccionado nacional. Usted que lo sabe todo, ¿estará Messi para la fecha FIFA o casi todo? Cuando esté ratificado el técnico y esté firmado y no sea un técnico interino, Messi va a volver a la selección nacional. Bueno. Que vuelva, que vuelva algún día. Nosotros nos vamos al departamento de San Martín. Para contarles que esta noche va a haber una marcha por la muerte de Iván Emilio. Ustedes recordarán un femicidio ocurrido días atrás y por el cual hay mucha preocupación porque aún no se esclarece. Con la consignia ni una menos, hoy, como lo cuenta Noelia, a las 20.30 se va a realizar una nueva marcha para reclamar justicia por la empresaria Iván Emilio, de 46 años, que fue víctima de un femicidio. Tenemos que decir que se va a hacer en el Paseo de la Patria, el mismo lugar donde ya se realizaron movilizaciones similares, para reclamar que no haya impunidad. El próximo miércoles 28 se cumple un mes del brutal femicidio de quien era mamá de cuatro hijos. Por este hecho está detenido desde el 29 de octubre pasado su exnovio, Julio Mendoza, de 32 años. El fiscal de San Martín, Oscar Sibori, lo imputó por homicidio doblemente agravado por convivencia y por mediar violencia de género. Permanece en el pabellón de procesados y condenados por violencia de género del penal de Bulón-Surmer. Tenemos que decir entonces que la marcha será a partir de las 20.30 en San Martín, en el lugar que decíamos, el Paseo de la Patria. Si no surgen inconvenientes procesales, el próximo año Mendoza y el próximo año podría ser sometido ya a un juicio por juzgado popular, tal como lo permite la ley. Bueno, ¿novedades en el caso Próbolo? Sí, tenemos que contarles que respecto a este caso se cumplen dos años del inicio de la investigación del Próbolo o del caso aquí en la provincia de Mendoza y que como todos los meses, los días 19, hubo una reunión para pedir justicia. Esta vez se hizo el día 20 porque era ya diábil y para manifestarse familiares y víctimas eligieron entonces la tarde de ayer el objetivo solicitar que la causa llegue a debate y que haya condena. Hay testimonios, los escuchamos. Demoran dos años de que salió toda la luz, sí que y con algo más que es que uno de los imputados haya dicho, sí, soy culpable. Entonces ya no hay duda alguna de que los chicos no mienten, de que los intérpretes no mienten, que desgraciadamente nuestros hijos vivieron un infierno ahí adentro. Son dos años de un proceso arduo que todavía continúa, todavía queda un trecho importante por recorrer, pero bueno, nosotros tenemos una visión optimista de esta causa, de cómo se ha venido desarrollando. Optimista en el sentido de que la justicia ha respondido, ha respondido de una manera distinta a lo que sucedió con causas anteriores que se informaron en el año 2006, en el 2008, intervención de autoridades públicas y del mismo arzobispado que no tuvieron eco y que quizás si hubiesen funcionado, hubiese funcionado el aparato judicial, el aparato público en esas épocas, se hubiesen evitado muchos abusos. Sabemos claramente que estamos ante situaciones que van a haber más involucrados, los involucrados van a estar con mayor carga probatoria en contra porque siguen manifestando hechos nuevos de abuso. Ya hay denuncias que tiene en la mano el fiscal, nada más que está en esta gran causa ordenándola para imputar oportunamente a los actuales imputados. Y la gran incógnita, que por eso digo que es un estado acéfalo, ¿cómo puede ser que todavía hay una lista de foja 25 al expediente donde tenemos más de 201 personas y no las llaman a declarar? El modo operante es lo mismo, un maltrato, vejaciones contantes a los chicos, tanto en la alimentación, en la vestimenta y a su vez por supuesto los abusos sexuales. La iglesia estaría bueno que se plantea alguna vez decir, ¿por qué en todos los casos de estos institutos de Antonio Pueblo siempre estaba esto? No será, y es la duda y ojalá lo podamos probar si es así, no será que ahí van a parar todos aquellos que eran acusados de abuso sexual. Una buena noticia, más viviendas para la clase media. Hicieron el anuncio, esta mañana se firmó un convenio entre el ministro Martín Kirchner y algunos de los intendentes, es decir, entre el gobierno y algunos intendentes del Gran Mendoza para construir viviendas para la clase media. Estuvo presente el jefe comunal de Godoy Cruz, la Ceras Guaymayen, para firmar este convenio, 386 casas para la clase media, serán soluciones habitacionales con un valor de 2 millones y medio de pesos, va a participar el IPB y también empresarios privados. He firmado con los intendentes del departamento de Godoy Cruz, la Cera, de Guaymayen, de Maipú también hay viviendas. Además, la línea, si ustedes recuerdan, Mendoza Construye tiene 3 líneas de financiamiento, 3 líneas para construir viviendas. La línea social, que para los que tienen menos de 2 salarios básicos, vitales y móviles, que financia el 100% de la provincia, es la que se acostumbra a conocer como vivienda social. Después teníamos la segunda, que es para clase media, que es donde se financia el 30% del IPB y el resto lo financia un banco y un desarrollador privado, en eso hemos avanzado el día de hoy con 386 viviendas que le permiten a distintos adjudicatarios de clase media acceder a viviendas que están en torno a un valor de 2 millones y medio de pesos, a financiar entre 20 y 30 años, donde el banco es el que presta el 70% y el 30% lo presta el IPB, dejando de esa manera la posibilidad para que una gran cantidad de personas que estaban afuera de lo social, porque tienen más ingresos que 2 salarios mínimos vitales y móviles, tengan la posibilidad de acceder a su vivienda, máximo de hoy, que con las tasas de interés que hemos tenido por la crisis económica y fiscal, la crisis de tipo de cambio que tuvimos, ha hecho que se haga muy difícil alcanzar los préstamos directos de los bancos, entonces hemos intervenido con el Mendoza Construye para clase media. Esto es producto de que hay una inversión previa de las empresas, de los desarrolladores, en muchos casos, esto fue producto de un llamado público que hicimos y se inscribieron los desarrolladores, y algunos ya han empezado la vivienda con posibilidad de entrega en el mes de febrero o marzo para alguno de los barrios, así que estamos acompañándolo, los intendentes nos han acompañado en la firma de esos proyectos, esos proyectos a su vez, por el sistema nacional, tienen la posibilidad de pagar solamente el 10,5% del IVA, están exentos de sellado, y bueno, estamos charlando con los intendentes para que haya alguna eximisión respecto a los trámites de tasa y de aforo para todo lo que es los procedimientos, y para ir más ágil en lo que tenga que ver con las aprobaciones municipales. En el caso de Goy Cruz son 72 viviendas, que son tipo departamento, van a estar en la calle Salvador Civit, a una cuadra de Joaquín B. González, esto es una zona importante de clase media que tiene el municipio de Goy Cruz, y bueno, este tipo de operatoria lo que viene a hacer es dar una solución habitacional a la clase media, como bien explicó el ministro, a aquellas familias que tienen dos salarios mínimos vitales y móviles entre los miembros del grupo familiar. Tenemos dos emprendedores, a través de los cuales tenemos 185 casas, Villa Delfina, Villa Santa Elmo Norte, están todas en la zona del Chayao, calle Almirante Brown, es un emprendimiento, como lo dijo el ministro, público-privado, a través de los cuales con dos salarios mínimos vitales y móviles, hasta cuatro salarios, nosotros estamos haciendo este emprendimiento para esas 185 familias. ¿De qué forma se puede acceder? ¿Cómo son los requisitos? ¿Dónde se hace el trámite? Lo primero, en la página web de Mendoza Construye, pero también en cada municipio nosotros tenemos una oficina, a través de los cuales también nosotros podemos inscribirlo a cada uno de los, diríamos, quien quiere ser propietario. Ya la temperatura está ahora 34.2, pero ¿qué se viene para la tarde? Estamos en comunicación con Carlos Bustos de la dirección de contingencia, sabemos que ellos se están monitoreando permanentemente, permanentemente, sobre todo para saber si hay peligro de que haya alguna tormenta. Claro. Como ustedes saben, esas tormentas veranías son complicadas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Noelia, Sergio? Buenas tardes. Bueno, lo hemos estado buscando toda la mañana, gran parte del mediodía, porque esto es... Muy requerido. Sí, muy requerido. Usted es un hombre que sabe, que maneja muy bien, mínimas y máximas, y lo que va a pasar a partir de un ratito más, a ver, estamos 2 y 6 de la tarde. ¿Qué se viene para las 3, por ejemplo? Bueno, vamos a decir que hoy la máxima va a estar a unos 38 grados, y en algunos sectores, por ejemplo, de la zona este y el sur provincial, podría estar en 38 grados y medio, una tarde extremadamente calurosa, acompañada por una situación de viento sonda en altura, y en precordillera, no en el llano, simplemente va a estar soplando en altura, y esto va a ser que también la temperatura llegue a los valores que estamos diagnosticando. Una tarde muy calurosa, soleada, y el cambio se viene a partir de la noche, porque va a ingresar un frente frío, y mañana vamos a tener otro panorama distinto, diferente, porque va a bajar la temperatura, unos 10 grados menos la máxima va a ser. Y además, esto viene acompañado por la probabilidad de ocurrencia de tormentas. Atención a la zona este de la provincia, a los departamentos de La Paz, Santa Rosa, porque los modelos del tiempo están anunciando que las tormentas podrían ser importantes en ese sector. ¿Cómo te perjudica, Carlos, a todos esto? Me refiero, hoy 38 y mañana podemos bajar a 28. ¿Para los alérgicos, el cambio brusco de temperatura para el tema de los niños y adultos mayores? Claro, exactamente. Hoy en la tarde, en principio, no habría que realizar actividad física, habría que mantenerse hidratado, y sobre todo, el Servicio Meteorológico está dando altos índices de radiación ultravioleta en las primeras horas de la tarde, así que hay que tener cuidado con los que están en la pileta, digamos, ¿no? Claro, importante. A eso me refiero. Pero bueno, la buena noticia es que mañana se viene el cambio. Lamentablemente viene acompañado con tormentas. Ahora vamos a ver, las zonas más afectadas serían la zona este de la provincia, según los modelos meteorológicos. Esto sería durante la noche y parte de la mañana. El agua siempre es bienvenida, Carlos. El tema es que puede atraer granizo. ¿Qué probabilidades hay de que esas tormentas sean graniceras? Sí, hay una probabilidad. Por eso decía que las tormentas en la zona este podrían llegar a ser importantes. Bien, vamos a tenerlo en cuenta. ¿El frente frío este que ingresa, ¿hasta cuándo dura? Mañana baja la máxima a 27, 28 grados y el viernes vuelve a subir lentamente, 28, 29, con buenas condiciones meteorológicas. Y se viene un periodo de bastante inestabilidad entre el domingo y martes de la semana que viene. Otra vez podemos llegar a tener lluvias un poquito más abundantes debido a una perturbación que se estaría acercando en altura. Pero hoy sería el día más caluroso para lo que resta de la semana. Muy bien, se ha dado la última pregunta de mi parte, cortita. ¿Se ha dado en el mes de noviembre una temperatura como la de hoy, 38? El histórico que, digamos, ha registrado la estación meteorológica de Plumerillo es de unos 40 grados. 40 grados. Así que, exactamente. Muy bien, Carlos. Se ha superado. Muchísimas gracias por este contacto. Bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, gracias por atendernos. Muy gentil, como siempre, aquí con el Mediodía en el 7. El plantel de Independiente Rivadavia hoy volvió a los entrenamientos. Recordemos que no entrenó el viernes, no entrenó el comienzo de esta semana, ni lunes ni martes, porque la dirigencia mantiene una deuda con ellos. La deuda es de un mes y medio, pero ya sabiendo los problemas económicos que atraviesa el Club Independiente Rivadavia, sabían que, por lo menos hasta fin de mes, no iban a cobrar. Por eso decidieron tomar esa medida de fuerza. De todos modos, y pese a que aún no se ha solucionado el conflicto económico, los jugadores volvieron a los entrenamientos en la mañana de hoy. Estas imágenes son de un calor así, tremendo. En el Bautista Gargantini para el entrenamiento independiente, pensando en el partido del próximo lunes. Importantísimo partido para la Lepra, que tiene ante Santa Marina en Tandil, el lunes a las 20.30. Luego va a recibir Instituto y después finalizaría esta parte del torneo recibiendo a Temperley. Son nueve puntos importantísimos para mantenerse en lo más alto, en la tabla de posiciones. Recordemos que está en el cuarto puesto de la tabla, en zona de clasificación para el octogonal de ascenso. Estuvimos en el entrenamiento, hablamos con el capitán, con Cristian Aracena, sobre este momento que atraviesa el plantel, junto con la dirigencia. Hoy ya nos entrenamos pensando en el partido y sabiendo de que va a ser un partido difícil como todos, ellos se juegan la permanencia y nosotros revalidar lo que venimos haciendo en todos los partidos. Entonces pensamos que se va a dar de esa manera y preparándolo para que nosotros nos traigamos un buen resultado. Es inevitable no sacarte del partido y meterte en el tema económico. ¿Qué es lo que hablaron con los dirigentes? ¿Qué es lo que le dijeron a los dirigentes? Yo por ahí le decía a tu colega que mucho sobre eso no me gustaría hablar porque la solución no está del todo solucionada. Hoy el plantel retorna a las prácticas porque fue una decisión nuestra aceptar la realidad que existe, pero sí sabiendo de que se están moviendo para solucionar. Y nada, abocado ya a lo deportivo que es lo que nos trajo hasta el lugar que estábamos, la humildad, el sacrificio y pensando en el partido que viene el fin de semana. Esta decisión de ustedes del plantel demuestra que confían en los dirigentes, que se dan cuenta que los dirigentes se están moviendo. Más allá de que haya un conflicto, que haya una deuda, entienden la situación. Nosotros siempre entendimos su situación, porque este problema viene de hace mucho tiempo. Pero bueno, tenía que llegar a un final, tenía que haber un corte. Por eso, como te digo, incluso ahora todavía no se termina de solucionar, por eso es que no quiero hablar, porque la realidad es que me gustaría tener más que buenas noticias. Pero nada, nos abocamos ahora prácticamente a lo deportivo y pensando en lo que va a ser el partido el fin de semana. Muy bien. Pausa. Y ya volvemos. Pausa. En Bea, cuidamos lo tuyo. Este 21 de noviembre, blanda de oferta al kilogramo, 175 pesos. Vea. Del 1 al 10, ¿qué tan dañado está tu pelo? 6. 8. 10. 10 millones. Nuevo Super Acondicionadores Dab 1 Minuto, con 3 niveles de factor de nutrición. Repara cualquier daño en solo un minuto. Nuevo Super Acondicionadores Dab 1 Minuto. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Ah, tus amigos están en la montaña, haciendo un asadito. ¿Y no tenés en qué ir? Tranqui. Accede ahora a tu Fiat Cero Kilómetro con Lorenzo Automotores. Llevarte de regalo 11.000 pesos en gasto de entrega, más 3.500 pesos si suscribís a un amigo. Descuento en accesorios y repuestos originales durante 6 meses y en servicio de 10.000 y 20.000 kilómetros. Cuota fija por un año. Sacá ahora tu Fiat Toro. Pagá la primera cuota con 4.519 pesos. Con Lorenzo siempre tenés en qué ir. Lorenzo Automotores. ¿Qué noche hoy, eh? Todas. Como todas. Claramente hay un viraje al antisistema. No creo que eso sea bueno. De lunes a viernes a las 21.15, intratables. Nos vemos en el 7. ¿Usás placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos. Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona. Recuerde, del 20 al 26 de noviembre, vence el impuesto inmobiliario. Si aún no recibió su boleto, puede descargarlo en www.atm.mendoza.gov.ar o llamar al 148, opción 1, para más consultas. ATM. Administración Tributaria Mendoza. Disfruta en Evolution el primer outlet de bicicletas, aparatos de gimnasia, indumentaria, repuestos y accesorios. Descuentos hasta 50%. 12, 18 cuotas sin interés. Bicicletas Evolution. Godoy Cruz y Costanera Guaymallén. Dale la vuelta al mundo con Agustín y su modo selfie. Vas a descubrir los lugares más increíbles. Este sábado a las 23. Modo Selfie. Nos vemos en el 7. En la tómbola combinada ya ganó tu amigo, un compañero y también tu tío el obrero. El próximo seguro sos vos. Hay más de un millón seiscientos mil pesos en premios. Seguinos en vivo este domingo a las 19 por la pantalla del 7. Tómbola combinada. La alegría de ganar. Irrigación pronosticó para el próximo ciclo hidrológico un año seco para todos los ríos de Mendoza. Las escasas nevadas del pasado invierno indican que los ríos escurrirán un 15% menos de agua que en 2017. Por eso ya no hablamos de emergencia hídrica. La escasez que vivimos desde hace casi 10 años se ha convertido en la nueva normalidad. Departamento General de Irrigación. Alto verano en Crisa Telas. Encontrá todas las telas de moda para tus prendas. Linos lisos y arrayas. Creps estampados y lisos. Gabardinas. Fibranas. Con Crisa hacer tu ropa es más fácil. Llevás el molde y ahorrá un montón. Crisa Telas. Tu moda. Tu estilo. Mar del Plata. Ira y vuelta. Diez días, siete noches. Hotel Versalles. Cuatro estrellas. Siete mil novecientos noventa y nueve pesos. Viajar es posible. Punto Viajes. La acera 699 ciudad. Teléfono 425-9666. Gabriel Canci Difusión. Presenta. Una comedia para toda la familia. Imperio. El musical. Donde triunfan la felicidad, los valores y la unión. Con la actuación especial de Joana Quinteros, Javier Bordeira, Gabriel Canci y Gran Elenco. Martes 27 de noviembre, 21 horas. Cine Teatro Plaza, Godoy Cruz. Entrada gratuita. Cupo limitado. Informes al 413-3255. Imperio. El musical. Invita Mendoza, Argentina. Bendimia 2019. Nuestra fiesta máxima ya tiene el afiche. Es impresionante porque en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar escuchando esto en el teatro griego Frank Romero Day, ¿no? Ya está el afiche, como lo decías, la imagen ganadora de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2019. La Secretaría de Cultura de Mendoza mostró cuál es el afiche de promoción de la Fiesta Nacional de la Vendimia del próximo año. El equipo que lo diseñó y ganó bajo el seudónimo Papercraft está compuesto por Juan Pablo Encina, Federico Bordón y Pablo Morales. Diego Gareca adelantó que pronto se va a conocer a los artistas que estarán en las distintas repeticiones. Vamos a escuchar al secretario de Cultura del gobierno de Alfredo Cornejo hablando de esta fiesta que se viene y el afiche presentado para representar a la provincia en todo el mundo. Bueno, el afiche de la Vendimia ya tiene justamente un ganador o ganadores. Es el grupo que se ha presentado bajo la denominación de Papercraft, que justamente hace referencia a la propuesta que han presentado, porque es una propuesta que tiene no solamente en su diseño una mirada digital, sino que también la presentación tiene una característica artesanal. Creo que también ha hecho una diferencia, me parece importante. Y sobre todo esa construcción artesanal del sistema gráfico que han presentado, que tiene a la mujer, digamos, como protagonista, nos permite justamente desarrollar a nosotros distintas propuestas que tienen que ver con la comunicación más digital. Vamos a tener probablemente en unos días también los artistas que van a estar en la repetición. Vamos a presentarles también el carro de la Vendimia. Así que bueno, son una serie de anuncios, queremos ir comentando justamente ese proceso. Y lo propio también va a suceder con el Departamento de La Paz y la Bendición de Frutos, que anunciamos los otros días que Fabián Quiroga va a ser quien la dirija. Así que estamos haciendo también un trabajo importante con el municipio de La Paz, que también ya lo vamos a ir anunciando. Carro Vendimial en Godecruz. Sí, por primera vez Godecruz llamó a concurso entonces para diseñar el carro que lo va a representar en los desfiles de la Vía Blanca y del carrusel de esta próxima Vendimia. La idea es realmente interesante porque la propuesta económica también seduce mucho esto que lleva para elaborar, armar el carro que va a tener Godecruz en la próxima Vendimia. Con el fin de motivar a diseñadores, artistas y al público en general, se ha ofrecido un premio para quien resulte ganador. Será de 75.800 pesos para el proyecto ganador. Godecruz ofrece esta suma para quienes se quieren presentar para elaborar el carro Vendimial del próximo año para la Vía Blanca, carrusel. Así que será muy interesante las bases y condiciones. El ganador se va a conocer el próximo 10. Las propuestas se reciben a partir del 3 de diciembre próximo y hasta el 21 de ese mes en el primer piso del Teatro Plaza del Departamento Godecruz de 9 a 13.30. Lo reiteramos. Si querés presentarte con tu idea para el carro Vendimial de Godecruz es a partir del 3 de diciembre próximo. Las propuestas se reciben hasta el 21, primer piso Teatro Plaza de Godecruz de 9 a 13.30. 21 minutos pasaron de las 14. Nosotros seguimos ahora compartiendo información en vivo en esta oportunidad con nuestra compañera Marcela Navarro. Te escuchamos Marcela. Adelante, móvil en vivo. ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Estamos ubicados en Mitre y Matusoyos. Esto es en el departamento Guaymallén. Mucho no se sabe hasta el momento. Lo que se puede observar es que la policía de Mendoza está trabajando desde hace aproximadamente una hora en esta estación de servicio. ¿Qué es lo que se sabe? Que aparentemente en este lugar hubo un enfrentamiento entre bandas y como consecuencia entonces por lo menos vemos que dos vehículos terminaron dañados. Que son los dos vehículos que se encuentran estacionados frente al Serviexpress. No hay mucha información sobre qué es lo que pasó. Porque primero se hablaba de un asalto, se hablaba también de un ataque al blindado. Sin embargo esto ha sido descartado por lo menos hasta el momento por parte del Ministerio de Seguridad. Sabemos que en este lugar, que es una estación de servicio donde transita mucha gente, porque se puede cargar gas principalmente. Y es una zona muy transitada en esta zona de Guaymallén. Digamos que muchos conductores pasan por acá. Aparentemente en este lugar hace aproximadamente una hora y media ocurrió un enfrentamiento entre bandas. Llegó hasta el lugar un auto blanco. Algunas personas habrían escapado y otras fueron detenidas por la policía de Mendoza. La Fiscalía 8 está trabajando. No se sabe exactamente si intentaron asaltar este Serviexpress. Por ahora está descartado, aunque la investigación está en curso. Lo que sí sabemos es que estos autos terminaron dañados y hay algunas personas que están detenidas por parte de la policía de Mendoza. Entonces ocurrió este tiroteo hace aproximadamente una hora y media en esta estación de servicio del departamento Guaymallén. No tenemos más información al respecto. Bueno, Marcela, una situación bastante peligrosa. Afortunadamente no se registraron heridos. Después los detalles deberá determinarlos la policía, la investigación que se lleve adelante. La verdad es que es muy peligroso sobre todo esto por cualquier persona que pueda ir pasando por el lugar y que podría haber sido alcanzada justamente por un proyectil. Afortunadamente, como lo decíamos, no pasó a mayores. Muy bien. Gracias, Marcela, por tu trabajo. Claro, sí, es así. Muy amable. Hasta luego. Muy amable. Por supuesto, a la noche en el Central. Más repercusiones y cómo sigue esta investigación por esto que contaba Marcela Navarro. Y a esta hora ya del mediodía, prácticamente entrando a la siesta, llega Federico Salazar con lo más buscado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Hola, Fede. Buenas tardes. Le iba a decir fue el mediodía, pero ya son las dos y ya casi media. Vamos a empezar hablando de este recital, el Lollapalooza. Un recital muy seguido por todos los argentinos porque es una costumbre que llegó para quedarse. Este recital que se hace durante tres días en Buenos Aires. Lo cierto es que se conoció el line-up. ¿Qué es el line-up? La cantidad de artistas que van a estar. ¿Qué pasa con el Lollapalooza? Se ponen a la venta distintas entradas. La primera tanda uno la puede comprar sin saber quién va a ir a cantar. Siempre son artistas de primera calidad. Son internacionales, la mayoría y muchos nacionales muy buenos. Bueno, un festival muy rockero también, pero tiene mucho de pop también. ¿Quiénes son los que van a estar? Bueno, Kendrick Lamar, que fue el que ganó un premio Pulitzer por su disco, que es un rapero en realidad. ¿Cómo se llama? Kendrick Lamar. Lo he escuchado poco. Yo no sé mucho de la música, pero... Lenny Kravitz, muy conocido. Ese sí, tiene un temazo. Los Arctic Monkeys, que también son una banda muy conocida también actualmente del género más indie, podríamos decir. Y también Sam Smith, quien es un cantante que ha ganado muchos Grammys y es un londinense que le ha ido muy bien en su carrera. Además, artistas nacionales, ¿quiénes van a estar? Lamona Jiménez. Ah, mirá. Lali y Calamaro, entre otros, para ir sabiendo cuál es el line-up de este Lollapalooza. Lo cierto es que se presentan muchísimas bandas, muchísimos cantantes solistas y va a ser, también son muy caras las entradas, después de que se conoce el line-up se sale otra venta de entradas, pero son muy caras y va a ser entre el 29 y el 31 de marzo allí en Buenos Aires. Luis Miguel no. Luis Miguel no, 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 es demasiado melódico para un festival tan rockero y tan joven, ¿no? Escuchame, pero me llama mucho la atención esto de que si compras a ciegas, digamos, en la primera tanda de las entradas, sea tanta la diferencia. Premian un poquito la confianza, ¿no? Sí, obvio, uno sabe que el que quiere ir, sabe que va a ir, bueno, hay mucha gente que va directamente por ir a Lollapalooza, por cierto, Lollapalooza, nada más. Y de hecho, les gusta tanto que algunos también lo van a ver cuando está en Chile. Claro, claro, porque la edición de Argentina y Chile se hacen casi a la par, creo que con un día de diferencia, así que también ya, si se reveló el line-up de Argentina, también debe estar disponible el de Chile. Vamos a hablar del segundo de los más buscados que tiene que ver con esta misión que tiene la NASA de llegar a Marte en el 2020 con un vehículo no tripulado por humanos. Pero lo cierto es que ya eligieron el punto de llegada y es este que estamos viendo en pantalla, donde se puede ver como una especie de ríos que hay, pero tienen que investigar más porque en este caso sería este, el Mars 2020 Rover, que es el vehículo que estamos viendo en pantalla, el que va a llegar hacia el vecino planeta, como si fuera tan cerca. Lo decimos así el vecino planeta, pero lo cierto es que recordemos que Marte es un planeta mucho más frío, mucho más seco que el planeta Tierra y tiene que ir un vehículo no tripulado porque son muchísimos los kilómetros que tienen que recorrer, millas, millas y millas, para poder llegar. Y años te diría que tardarían en llegar este Mars Rover, que va a ser el vehículo encargado de traer las muestras e investigar, conocer un poco más sobre Marte. Lo cierto es que ya se eligió el punto donde va a aterrizar, así que ya esto en 2020 tendríamos novedades. Y por último, de lo más buscados tenemos que hablar de una noticia nacional, porque quien habló hoy, el ministro Nicolás Dujovne, donde en la OCDE, que él se reunió en París con los distintos funcionarios a nivel mundial, recordemos que la OCDE es la organización de cooperación y desarrollo económico donde Argentina quiere pertenecer. Es como un club de élite, digamos, donde trabajan muchos países que ya han dado un paso y que se los considera más allá de estar en vías de desarrollo. No se los considera tercermundistas, sino que por las políticas que toman, como por ejemplo, ser países más liberalistas, que abran su mercado hacia el exterior, pueden ser considerados como otros países de élite, digamos, por otros más importantes y pueden pertenecer a esta organización. Lo cierto es que Dujovne, entre las frases más relevantes, dijo que Argentina está en camino de cumplir con la meta fiscal del 2018. La meta fiscal del 2018, que le había pedido el FMI a la Argentina, era reducir el déficit fiscal, después, el año que viene, llegar a un equilibrio fiscal y después ya, para los próximos o los años venideros, supuestamente, según el plan que le había propuesto el FMI a la Argentina, íbamos a estar en equilibrio fiscal totalmente. Lo cierto es que Dujovne les aseguró en la OCDE para, a los otros funcionarios, para darles más tranquilidad, que Argentina está en un buen camino y que el año cerraríamos con la meta fiscal que impuso el FMI para que podamos pertenecer a esta organización. Así que, bueno, esto es lo más buscado en el día de hoy. Muy bien, muy bien. Gracias, Fede. A ustedes. Muy amables. Bueno, y uno de los temas importantes hoy en la Cámara Legislativa, en legislatura, es el tratamiento, lo veníamos hablando ayer, se trató en comisiones, que va a pasar con el misoprostol en la provincia de Mendoza y la venta en farmacias. Ayer fue el trabajo en comisiones y hoy ya comienza a tratarse en el recinto. Exactamente, en diputados, este proyecto que busca justamente regular que el medicamento se venda en farmacias y que llega al recinto. Vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que está pasando en este momento en la legislatura provincial. El 2 es de forma. Hay un 2 de aprobado en general y en particular pasa en revisión al Senado. Tiene la palabra el diputado Bifi. Presidente, tengo entendido que siguen los despachos, 59, 60, 61 y 62, son giros al archivo, de tal modo que voy a solicitar su tratamiento en bloque. Bueno, es así, todos los despachos, los 4 despachos que siguen son de giro al archivo, los ponemos en consideración. En bloque, aquellos que estén por la afirmativa, si se levanta la mano, aprobado, se hará cumplimiento. Corresponde ahora, asunto fuera del orden del día. Expediente sobre tablas, proyecto de ley del expediente 75.470, ratificando el decreto 1551, fecha 18 de septiembre del 2018, por el cual se emuloga el acto de acuerdo de régimen 3, en el cual las partes aclaran el punto 3 del acto de acuerdo paritario, firmado el 22 del 12 del 2017. Esta presidencia dispone de un breve cuarto intermedio. Para la edición central puede haber novedades. Muy bien, los temas importantes hasta las dos y media compartidos con ustedes. Vamos con el tiempo, lo que se viene para dentro de un ratito, una máxima de 38. 34.2 la temperatura cuando llegamos a los 30 minutos de las 14. ¿Qué va a pasar mañana jueves? Mínima 20, máxima 24. Puede subir un poquito más, recién lo contaron aquí desde Contingencias Climáticas, en el 7. Sí, va a llegar a 38 en la tarde de hoy. No se descarta incluso que ya en horas de la noche y de la madrugada haya tormentas con posible granizo para lo que pueden ser los departamentos de la zona este. Habrá que estar atentos. ¿Qué pasa el viernes? 15 la mínima, 27 la máxima. Y el sábado, mínima 19, máxima 30. Atención con las tormentas aisladas en la zona este, La Paz, Amartín y otros departamentos. Recién lo dijo Carlos Gustos del Servicio Meteorológico de Contingencias aquí en la provincia de Mendoza. 35.8, aumentó casi 36 a esta hora. Y si usted por supuesto está en el marco de los grupos de riesgo y es o está en la familia.